hola banda que bueno que nos están siguiendo estamos nuevo vídeo de los ejercicios mate perrones del profe yo en esta ocasión porque toda la banda toda la banda que nos sigue está pidiendo ejercicios de dominio y rango de una función porque están tomando su curso de cálculo y en su curso de cálculo es el primer tema que se ve y si no saben de lo que estoy hablando este vídeo donde explicó la idea de función además está el otro vídeo donde me explico la idea de dominio y rango ahora en esta ocasión voy a hablar de esta función sí que es una función que se le conoce como racional porque se le conoce como racional pues porque es una función que tiene una pinche forma de fracción por eso se llaman así no se me espanten que les digan funciones racionales una función racional simplemente es de la forma p de x sobre q de x que significa eso un pinche polinomio arriba y otro pinche polinomio abajo eso es una función racional para empezar primero las funciones racionales como ésta que estoy aquí que lo acabo de escribir tienen su dominio y su rango o cierta particularidad para encontrarlo ahora cuando se tiene una división de la forma p de x sobre q de x y el problema de estas funciones es que en matemáticas dividir entre cero no está definido si es algo que no puede pasar si recuerdan el ejemplo del taquero es cuando el taquero no sabía qué hacer se me apendejaba si está se volaba un pinche dedo por andar en el trompo de los tacos en este caso de este primer ejemplo de una función racional y involucra que no quiero que lo que esté abajo si lo del denominador sea cero ese es el gran secreto si para la racional no quiero que el denominador sea cero estoy hablando que para esto estoy calculando el dominio de la función este dominio de la función no quiero que lo que está en el denominador sea cero por lo tanto en esta parte todo lo que esté abajo si la función racional tiene un pinche polinomio de grado 18 pues ni pedo ese grado ese polinomio de grado 18 hay que igualarlo a cero se iguala a cero porque porque en ese punto cuando yo igualó a cero voy a buscar las x donde mi función se apendeja eso es el dominio de una función ver todos los puntos en los cuales mi función no se apendeja ustedes no se me apendejen también voy a igualar esto a cero tendría menos 8 x más 12 igual a cero y hay que resolver esta ecuación esta ecuación como es de segundo grado tenemos a una vieja conocida de macro que es la famosa inventada chicharronera esta chicharronera es la fórmula general si para esto tengo que ocupar a la chicharronera o también conocida como la fórmula general de eso también en los vídeos donde explico los temas pueden encontrar a la chicharronera o la fórmula general ahora la fórmula general dice menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 hace sobre 2 a esas son para encontrar las raíces de un polinomio de segundo grado si ahora en este ejercicio este polinomio se puede factorizar si porque no porque simplemente así lo quisimos que ahora al tener la fórmula general y aplicársela aquí puedo factorizarlo de la siguiente forma o si no se puede factorizar chicharronera y como le factorice dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me de menos 8 cuáles son esos dos números menos 6 y menos 2 eso es un tema de factorización bueno si no se puede factorizar así chicharronera la chicharronera nunca nos va a fallar nunca nos va a abandonar tengo por lo tanto dos soluciones x 1 que es 6 y x 2 que es 2 si de donde vienen esas soluciones o de chicharronera o de factorizar si yo factorizo tendría por un lado x menos 6 es igual a 0 x es igual a 6 y es este que está acá caso similar en este que tengo x menos 2 igual a 0 despejo y me queda que x 2 es igual a 2 por lo tanto y fíjense lo bonito y lo sabroso de las funciones racionales el dominio de la función van a ser todos y todos y cada uno de los números reales son todos los reales menos me pueden poner así menos lo pueden poner con una raya o le pueden poner hasta menos no hay ningún problema menos quiénes son los únicos que me generaron pero pues fueron el 6 y el 2 y así es como se calcula el dominio de esta función racional recapitulando que hago cuando veo una función racional o una función que tiene forma de fracción lo que hago es inmediatamente lo que tengan el denominador igualamos a 0 ya que yo puedo despejar x de esta ecuación tengo los valores y estos valores son los que me voy a quitar a todos los números reales porque qué pasaría si yo agarro al 6 y donde está esta función que tendría tendría 6 más 2 tendría 8 sobre 6 al cuadrado son 36 menos 8 por 6 son 48 36 menos 48 menos 12 entre 12 tendría que f de 0 valdría 8 entre 0 y eso es un apendejamiento de mi función porque ustedes lo pueden ver ahí en su calculadora saca su calculadora la calculadora que tiene ahí ponga de 8 entre 0 y van a ver que les va a decir e o más e que significa en nuestros términos no sea usted pendejo eso no se puede hacer en matemática no está definido ahora el dominio de mi función todos los reales menos el 6 y el 2 quito a los a los que mi función se me apendeja eso es lo que hago venganse todos tú y tú no putos por qué pues porque me estás me estás generando pedo tal es bueno ahora con el rango de esta función bueno ahora voy a proceder a calcular el rango de la función el rango de la función es algo muy similar si lo único que voy a hacer para cualquier rango en cualquier función que esta función x más 2 entre x cuadrada menos 8 x más 12 poniendo la raya congresa y chingona y la voy a igualar a una letra que ustedes quieran por lo regular se acostuma a la letra y sí porque la letra y la letra y viene de que son x en el horizontal y es en el vertical x y el plano cartesiano de esta parte voy a despejar a la x si como pues con álgebra si por eso los cursos de matemáticas inician con álgebra álgebra y luego sigue a lo mejor geometría trigonometría y luego cálculo porque el cálculo abarca mucha álgebra y si no sabemos álgebra pues ya valimos madre si y si no quieren valer madre pues vean nuestros vídeos en donde vamos a explicar temas álgebra y todo esto que está en el denominador está dividiendo lo voy a brincar multiplicando entonces quedaría x cuadrada menos 8 x más 12 y voy a multiplicar todos estos sería x más 2 igual a x cuadrada y menos 8 x y más 12 y para despejar una ecuación lo que tengo que hacer es como yo quiero despejar a x lo común es mandar todo a la izquierda y para mandar todo a la izquierda no es una no es una regla general si podemos mandarlo a la derecha no hay ningún problema pero se acostumbra mandarlo a la izquierda todo lo que tiene x es esto esto y esto ahora para esta parte tendría x menos x cuadrada y más 8 x y igual a 12 y menos 2 todo lo que no tenía x pegada lo mandamos hacia el otro lado ahora voy a resolver esta ecuación si quien me va a ayudar para resolver esta cosa que está así horrible como una chingada sale pues le va a ayudar la famosa chicharronera que nos ayudó nos puede ayudar en el dominio y también aquí nos va a ayudar la fórmula general si ahora para la fórmula general si necesito que esto esté igualado a cero lo único que hago es poner menos x cuadrada y lo voy a poner con otro color porque te voy a hacer un truco si un truco de magia más 8 x y más x no estoy haciendo nada nada más estoy acomodando los factores si no la igualdad le sigue si menos 12 y b más 2 y todo esto es igual con cero bueno para esta parte porque lo puse de este color porque la fórmula general involucra a x cuadrada más bx más c igual a cero y la fórmula general establece que esto es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 a c sobre 2 a ahora la fórmula general donde tiene problemas la fórmula general pues tiene problemas en la raíz ¿si? porque tiene problemas en esa parte si yo despejo a x de esta ecuación donde me va a generar conflicto es cuando la raíz sea negativa póngalo ahí en su calculadora raíz de menos 1 le dice la calculadora mat e que ya les dije que mat e significa no sea usted pendejo eso no se puede hacer en los números reales porque no faltará mamón que ahorita me está diciendo son números complejos yo sabía yo lo vi cuando trabajé variable compleja pero estamos en funciones de variable real después les voy a hablar en otro video de lo que son los números complejos que vienen a solucionar el pelo de las raíces y más raíces negativas ¿si? pero por ahora estamos en los números reales y vamos a resolver esta ecuación donde hay problema es la raíz ¿si? es decir que la raíz sea positiva queremos 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 que la raíz de b cuadrada menos 4 hace lo que está aquí adentro sea mayor o igual que 0 es decir en este ejercicio me voy a fijar quién está pegado con x cuadrada con x cuadrada está pegado este menos y esta y ¿si? con la x está pegado 8y y está pegado este que está ahí que es el 1 y todo lo demás ¿sale? lo voy a acomodar para que vean a qué me refiero esto sería esto sería x cuadrada por menos y más x que multiplica a 8y más 1 otra vez es importante saber álgebra x si la factorizo x me queda el 1 ¿si? y menos lo voy a poner así menos 12y más 2 todo esto es igual a 0 los que ya entendieron cómo está la horda sabrán que a este que está aquí es A este que está aquí es B y este que está aquí es C para esta parte ¿qué es lo que estoy haciendo? agrupar simplemente para que pueda ocupar la chicharronera ¿si? ¿quién es B cuadrada menos 4 base? B cuadrada es 8y más 1 menos 4 por menos y que multiplica a menos 12y más 2 esto que está aquí es lo que quiero que sea mayor o igual que 0 ¿si? es donde no me va a generar pedos a mi función es decir el rango de una función es igualar a y despejar x y ver donde se me apendeja mi nueva función que es lo que se le conoce aquí entre nos como la función inversa ¿si? es decir el dominio de una función es donde se me apendeja mi función original y el rango es donde se me apendeja mi función inversa ahora voy a resolver esta parte ¿sale? entonces tendría simplificando que son 64y cuadrada más 16y más 1 más 4y 2 4 por menos 12 son 48y más 8y mayor o igual que 0 y ahora voy a tener una nueva ecuación que en este caso cuando tiene mayor o igual se le llama desigualdad ¿si? o inecuación ahora acomodando todo esto ¿si? voy a borrar aquí mi desmadre bueno entonces llegamos simplificando esta ecuación obtenemos esta desigualdad es una desigualdad cuadrática ahora ¿cómo se resuelve una desigualdad de segundo orden? ese es el problema de estas funciones racionales ¿si? lo que hay que hacer primero es con la chicharronera obtener los valores de y1 y2 ¿si? hacen la fórmula general les va a dar ya que ustedes usaron la fórmula general para resolver esta desigualdad de segundo grado tenemos estos dos valores acuérdense que la fórmula general es x1 más menos el más me da un valor y el menos me da otro valor ¿si? ahora voy a poner una recta ¿si? como la raya come voy a poner una recta así chingona chingona para que se vea voy a ubicar al cero ¿por qué al cero? el cero me dice para allá son positivos para acá son negativos ¿si? esa es la razón de que se vea el cero ahora para esta parte voy a ubicar al menos 0.014 está pegadito al cero y además voy a ubicar al menos 1.110 esta parte ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿si? ahora ubico los puntos de la recta y voy a construir tres partes de lo que es la recta real la recta real la recta real involucra desde menos infinito hasta más infinito y yo la partí en tres pedazos ¿sale? ahora cada pedazo voy a elegir a un representante ¿si? por ejemplo en este voy a elegir uno que viva allá adentro sencillo voy a elegir al menos uno de este lado voy a elegir al cero y de este lado voy a elegir al menos dos ¿por qué elijo esos valores? pues porque para no estar generándome pedos para no estar generando conflictos agarro números muy sencillos ustedes pueden agarrar el número que su chingada gana se les dé pero yo les recomiendo que elijan valores simples uno dos tres cero ¿sale? ¿por qué? porque estos puntos voy a borrar un poquito de aquí voy a evaluar los puntos ¿si? ¿qué puntos voy a evaluar? ¿cuánto vale? esta función vamos a llamarle y en cero ¿si? ¿cuánto vale? yo evalúo aquí en esta fíjense 64 por cero al cuadrado se va 72 por cero se va ¿y quién quedó? el uno ¿si? ¿cuánto vale y? de menos dos y de menos dos vale vale 64 por cuatro más 72 por menos dos más uno lo voy a escribir serían 64 por menos dos al cuadrado más 72 por menos dos más uno ¿si? ¿cuánto vale y de menos dos y de menos dos entonces? ¿si? lo hacen ahí con su calculadora y les queda ciento tres y estoy evaluando estos puntos el cero en menos dos y me falta evaluar y de menos uno ¿si? estoy evaluando a los representantes de cada intervalo ¿si? esta chicharonera lo que hizo fue agarrar y partir en tres pedazos lo que es mi recta real ¿si? ahora ya que lo partió tendría que en menos uno ¿cuándo vale? 64 me pongo con rojo para que se vea igual 64 por menos uno al cuadrado más 72 por menos uno más uno y de menos uno es igual a a menos siete ahora van a decir ustedes tanto pinche desmadre para sacar el dominio y el rango pues si si estos ejercicios están diseñados para que todos ustedes vean como se va realizando cada una de las operaciones son ejercicios cabrones no sencillos porque siempre hacen un sencillo y en el examen pinche chorizote y es donde vale madre ¿si? ahora que voy a hacer con estos tres resultados me voy a fijar en el signo ¿por qué? porque aquí estoy buscando los mayores o iguales a cero mayor o igual a cero son positivos ¿si? y de cero es uno que es positivo le voy a escribir aquí abajo con color negro este me dio positivo ¿si? este que está acá en menos dos también me dio positivo positivo y el que está aquí me dio negativo ¿sale? ahora ya fácil último paso ya casi acabo ¿si? esta desigualdad dice busco a las yes mayores iguales a cero ¿quienes son? pues los que son positivos por lo tanto para terminar el rango o imagen de la función son las yes que están ¿si? me tengo muy culero que están desde menos infinito hasta menos infinito hasta menos 1.110 ahora aquí es un intervalo cerrado porque tiene mayor o igual es cerrado ¿si? y además le pongo unión porque es la unión de este intervalo le pueden poner unión o le pueden poner y ¿si? no hay ningún problema unión las yes que están desde menos cero punto cero catorce hasta el infinito porque del otro lado tenemos al más infinito ¿si? bueno este ejercicio resulta un poco engorroso porque para sacar el dominio es un procedimiento para sacar el rango es otro procedimiento el cual involucra que sepamos mucha álgebra y que sepamos ocupar la fórmula general bueno si llegaste al final de este video es que te está interesando o que estás viendo la parte de dominio y rango de una función te recuerdo que en esta parte el dominio y el rango no nada más hay funciones racionales hay también de raíces hay funciones senoidales tangentes logaritmos que vamos a estar trabajando poco a poco en este caso hice el de una función racional porque son de las básicas que hacen en los primeros cursos de cálculo y fue a petición de todos los que lo estuvieron solicitando de mi parte ha sido todo espero les haya gustado yo soy el profe John que el rango los acompañe siempre y que la matemática sea con todos y cada uno de ustedes no sin antes recordarles nuestras redes sociales twitter facebook y nuestra página oficial de facebook que es matrox para esto no olviden suscribirse divulguenlo con sus demás compañeros les va a servir y muchas gracias a todos y cada uno de los que nos están apoyando compartiendo estos videos